para empezar a tocar la guitarra lo primero es situarnos en una silla no muy alta para que estemos cómodos la guitarra que se quede paralela hacia el suelo y que la mano quede relajada sin que haga fuerza porque si estemos en fuerza la guitarra tenemos que cogerla con esta mano la guitarra así sola lo único que ocurre es que cabecea de aquí por el peso de esto el brazo hace un poco un poco de contrapeso para que se quede estable la guitarra y sin tener que sujetarla el primer ejercicio que hacemos con la mano derecha para empezar a puntear es con los dedos índice y medio tocando todas las cuerdas primero con el índice tocamos la primera cuerda de forma que queda apoyado sobre la segunda cuerda varias veces luego lo mismo lo hacemos con el dedo medio apoyando se pulsa la cuerda y queda apoyado sobre la segunda cuerda cuando eso lo hacemos la segunda cuerda pues igual queda el dedo apoyado sobre la cuerda superior en este caso sobre la tercera cuando lo hemos hecho con un dedo y con otro varias veces entonces lo que hacemos es hacerlo con los dos dedos a un ritmo estable siempre igual y los dedos funcionan como si fuera una tijera de esta forma toca varias veces cada cuerda y así todas las cuerdas y cuando ya se acostumbra a hacerlo pues entonces el ejercicio número uno concretamente pone que tocamos cada cuerda cuatro veces de esta forma al principio nos miramos pero luego dejamos de mirarnos lo hacemos sin mirar y notamos en qué cuerda estamos tocando en la sexta cuerda lógicamente no apoyamos porque no hay otra cuerda encima los dedos quedan casi estirados y la muñeca inclinada esta forma sin apoyar ningún dedo sobre la guitarra bueno a ver si te sale bien